¿Estamos ante el peor fracaso de Caos Ducha Libre? Damos y caballeros, para el día de hoy, domingo 27 de marzo, estaba anunciado una magna función para dar cierre a las actividades en la mítica Arena Coliseo de Monterrey, que se había vendido justamente como la última de la Coliseo. La empresa al cargo de esta función no era otra más que Caos Ducha Libre, y para este magnoevento habían anunciado con bombos y tarolas la presencia de talento como Carlito, Alberto del Río y hasta el mismísimo Conan D. Hace solamente unas horas fue compartido con nosotros un comunicado en el que hacían oficial que este evento se había pospuesto y los comentarios en redes sociales no pararon de llegar. Canales como Producciones, Lucha Blogs, con quien de hecho hemos tenido buena relación por una cantidad de tiempo muy prolongada, salieron a dar la cara a la afición asegurando que había sido un fracaso la venta de boletos y que prácticamente habían humillado a Alberto del Río y a Conan D. Les diré una cosa, los luchadores no ocupan que un medio como yo o que cualquier otra persona los ataque o los defienda, pero lo que es cierto es que una mentira dicha muchas veces termina convirtiéndose en realidad, al menos ante los ojos de la afición. Hoy con información de primera mano les voy a compartir los verdaderos motivos por los cuales esta función de Caos Ducha Libre se terminó posponiendo. Y les diré que dentro de las cosas buenas hay cosas malas, porque Caos Ducha Libre aseguró que para este domingo 27 de marzo ya había dos buenos augurios para este evento. En primera que los boletos estaban vendiendo como pan caliente y que hasta el 85% de la capacidad de la zona más cercana al cuadrilátero ya se había vendido, así como también que tenían todos los permisos para poder llevar a cabo este evento en un recinto que incluso ya había sido demandado y tenía una multa que ascendía a más de 500 mil pesos. Una de esas dos señoras y señores es mentira y la otra es realidad. En algo sí mintió la gente de Caos Ducha Libre y en otras sí dijeron la verdad. Les compartiré una estadística que muchos promotores mencionan sobre cómo funciona la venta de boletos dentro del mundo de la lucha libre. Y es por regra general que si en preventa se vende al menos el 10% de la capacidad de boletaje del recinto, para el día del evento o incluso un día antes es casi seguro que se va a llenar el lugar. Y estamos hablando que poca afición realmente compra en preventa. Menos de un 1 o 2% sí parecería alarmante, pero rondar por un 10% garantiza que el sitio se va a llenar el mero día del evento. Y esto es prácticamente norma general. Un patrón que se replique, empresa la que sea. Pasa que en el transcurso de la semana pasada la misma gente de Caos Ducha Libre fue subiendo paulatinamente fotos de algunos aficionados reales que estaban comprando sus boletos, que habían acudido a las taquillas del Arena Coliseo para comprar sus boletos. Y cuando buscas estas publicaciones en Facebook y consigues entrar a los perfiles reales de esas personas, te das cuenta que se trata de verdaderos aficionados. No personas que fueron pagadas para que posen por el boleto ni nada por el estilo. Si no me equivoco, creo que en todas estas semanas subieron alrededor de unas 20 o 30 fotos de aficionados que acudieron por sus boletos. Y hay dos formas de verlo. O le pagaron a 20 tipos para que posen con un boleto falso. O realmente la gente acudió para lo que podía ser la última función del Arena Coliseo a comprar sus boletos. Tú eres libre de pensar lo que tú gustes. Pero dicho esto, y mencionando que para la preventa, única y exclusivamente la zona de abajo ya estaba a un 85% de capacidad en cuanto a boletos vendidos, se podía haber esperado para esa función del domingo 27 de marzo un lleno histórico en la Arena Coliseo de Monterrey. Esto no es mentira. Ese porcentaje que yo les había dicho del 10% de la capacidad del recinto se había superado por un 85%. Sí, hablando de la zona de abajo, los boletos más caros, que no representan la totalidad de todo el lugar, pero sí alrededor de unos mil boletos. Bueno, de esos mil boletos es como si 850 ya se hubieran vendido, cuando lo normal es que se hubiera vendido a lo mejor 100 o 200 boletos e incluso con eso pudiéramos esperar una muy buena entrada o prácticamente un lleno dentro de la Arena Coliseo. Esta información entonces ya nos es fácil entender que la entrada del día de hoy, 27 de marzo, iba a ser histórica. Ahora, el otro punto, los permisos, algo que fue anunciado y que mucha afición no tenía conocimiento al respecto. ¿Por qué dejaron de hacerse eventos en la Arena Coliseo? Bueno, después de la pandemia se implementaron ciertas medidas de salubridad que este recinto no cumplía. Este recinto y muchos otros, a decir verdad, en cuestión política desde que entró este nuevo gobierno en el cambio de sexenio, se pusieron muy especiales con todos los eventos masivos y la lucha libre es un evento masivo que a lo mejor nunca había sido atendido de tan buena forma o al menos nunca había visto tantas exigencias y este hecho privó que se pudieran hacer funciones en la Arena Coliseo durante mucho, mucho tiempo. Llega la noticia que de que es prácticamente oficial que pronto tumbe en la Arena Coliseo y la gente de Caos decidió moverse a hacer algo para que pudieran despedir de este sitio con un magno evento. Iban en contracorriente, en contrarreloj porque tenían que sacar permisos, permisos muy muy caros incluso en el estado y para los que no saben alrededor de ocho permisos que van desde la venta de cervezas hasta la misma venta de boletos se tienen que sacar y de estos ocho permisos que menciono que tienen que tramitarse se dice que quedaron pendientes tres, tres de los pesados y esto condicionó totalmente la realización de este evento. Eso se los comparto con hechos, no con suposiciones, con información de primera mano. Si me meto en problemas por decirles qué es lo que está pasando pues ya sabré yo qué hacer. Pero lo hago con la intención de que dejemos de creer en personas que tachan a los luchadores como responsables cuando no es así. Tachan que Conan Big, que Alberto, que Carlito, que todo este roster no llena un lugar cuando es algo totalmente falso. Hay cosas que nosotros no entendemos que están detrás, pero si nos confiamos de primera en lo que dice una persona que nunca ha ido a una arena pero que habla como si lo estuviera pues estaremos cayendo en un grave error. Eso es básicamente señoras y señores toda la información que se puede compartir hasta el momento de los motivos por los cuales se pospuso este evento. La fecha en cuestión sí me parece un tanto lejana porque no será hoy 27 pero será hasta el 8 de mayo. Sin embargo, creo que hoy en conferencia de prensa CAUD Lucha Libre anunciará las sorpresas con lo que va a sorprender a la afición ahora que pues le han quedado bastante, bastante mal y podemos esperar realmente cualquier cosa. Para los incrédulos, para los que piensan que yo traigo una camisa puesta para defender una empresa o algo así, yo creo que se han de verdad dado cuenta que aquí hablamos de las verdades y las mentiras que fueron anunciados de esta empresa y para que sean testigos de la entrada que iba a tener hoy la Arena Coliseo en nuestra página de Facebook estaremos haciendo un en vivo con toda la gente que se va a citar para comprar sus boletos en la Arena Coliseo y lo que va a pasar cuando se den cuenta que ya fue anunciado que fue pospuesto el evento. Estoy seguro que mucha afición aún no se ha dado por enterado y puede haber una trifulca en la Arena Coliseo entonces vamos a cuidar al equipo que vaya a cubrir esa situación sin embargo para que vayan viendo la molestia real de una afición que esperaba poder ir hoy a las luchas y que no saben que fue pospuesto de forma lamentable. Sin más ni más damas y caballeros espero que este video les haya gustado si fue así no olviden comentar dejar su like y suscribirse. Les ha hablado Johan de su canal InfoLucha y les deseo un excelente día. Gracias.